que nos den a través de su programa. Bien, Paola, quiero que me acompañe a ver justamente esta nota que se originaba ayer después de conocer la determinación de la justicia con referencia al caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Vamos con la nota. El órgano originario, que es la Asamblea Legislativa, el que debe definir... O sea, lo que está haciendo es la base de las manos, la pelea la van a hacer más política, lo sentimos por Santa Cruz. Es legal cualquier resolución que emane de la autoridad judicial competente. Luego de que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó conceder la tutela, pero dejó que la Asamblea Legislativa Departamental sea la que defina la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. Desde el gobierno rechazaron y sobre todo cuestionaron el fallo. En Santa Cruz, por no... bueno, la justicia en realidad, por no poner las manos al fuego. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Deberían tomar la decisión que tienen que tomar. Si no corresponde, díganlo de una vez, no corresponde. Y si corresponde también, porque también los jueces no pueden fallar como les da la gana. Para el presidente del Colegio de Abogados, la figura está clara y que la determinación de la Sala Tercera del Tribunal Departamental debe ser acatada. Las resoluciones emanadas de una sala constitucional son vinculantes y son de carácter obligatorio. El incumplimiento a una sentencia constitucional implicaría nomás, pues, desobediencia a órdenes judiciales. Las salas constitucionales, las acciones constitucionales, se las interponen para aclarar cuando existen vacíos, cuando existen incongruencias o cuando no están claramente establecidos ciertos aspectos en la normativa legal. Ese es el caso propiamente de hoy, ¿no? Para el viceministro Torrico, la justicia debió emitir un fallo conforme a la realidad y así no perjudicar al departamento de Santa Cruz. A ver, si alguien ha acudido al juez para decirle una acción de cumplimiento, ¿quién tiene que ver? Es tan difícil, tan difícil es poder catalogar lo que es ausencia. Ausencia es simplemente la falta de... Oye, no es en tu casa, es la falta del marito en la casa. No es en tu trabajo, es la falta del empleado en su trabajo, ustedes lo saben bien. Sin embargo, la Asamblea tiene un plazo establecido para definir este aspecto, según ordena el Estatuto Autonómico. Bien, queremos conocer la apreciación de la asambleísta Paola Aguirre, con referencia a este tema. Adelante, por favor. Muy buenos días. Bueno, el día de ayer la Sala Constitucional Tercera finalmente resolvió esta acción de cumplimiento que se constituyó en una especie de estrategia política, una artimaña judicial utilizada por el movimiento al socialismo para despojar del ejercicio del cargo a Luis Fernando Camacho, el cargo que el pueblo le dio, y para dejar a Santa Cruz en el gobernador que ellos eligieron en urnas. En ese sentido, nosotros consideramos que la decisión que ha tomado la Sala Constitucional Tercera ha sido una decisión salomónica, aunque en el fondo, jurídicamente hablando, nosotros consideramos que esta acción ni siquiera debió ser admitida por cuestiones básicas de derecho constitucional, independencia de órganos, independencia de poderes, democracia y autonomía. Ninguna instancia fuera del órgano deliberante de una entidad territorial autónoma como es la gobernación de Santa Cruz puede decidir si un gobernador continúa o no continúa en el ejercicio del cargo, más aún si se toma en cuenta que ha sido el propio Tribunal Constitucional al que ha señalado que la suspensión temporal en el ejercicio de funciones de autoridades electas es inconstitucional, y por eso decide declarar inconstitucional algunos artículos de la Ley de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez. La Asamblea Legislativa Departamental ahora tiene la responsabilidad de llenar ese barcío normativo que ha sido alegado por los locales de la Sala Constitucional Tercera, pero esta responsabilidad de ninguna manera supone la posibilidad de desconocer el valor del voto del pueblo cruceño o de vulnerar derechos fundamentales de Luis Fernando Camacho como es el derecho político continuar ejerciendo un cargo que el pueblo le ha dado. Esto de conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado que dice que los derechos políticos solo se suspenden ante una sentencia condenatoria ejecutoriada. El caso del gobernador es distinto, el gobernador está siendo sujeto a una investigación, investigación dentro de la cual se presume su inocencia y se mantiene su estatus de inocente en tanto y en cuanto no pese sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada. Asambleísta, se ha criticado bastante el accionar de la Asamblea, en realidad de la gobernación de Santa Cruz, en esta respuesta al dengue que en este momento se tiene en el departamento y claro, también se menciona de que es la falta de una cabeza que pueda dirigir todas estas acciones. ¿No se tiene confianza en el vicegobernador? ¿Por qué no delegar las funciones que, me imagino, siempre son mejor cuando la autoridad puede estar presencialmente visitando los lugares, viendo lo que sucede? Algo que no puede hacer en este momento Luis Fernando Camacho. No es así, yo le aseguro que la presencia de una autoridad no precisamente garantiza la eficacia del servicio que una entidad determinada debe prestar. Prueba de ello, lo tenemos al alcalde Johnny Fernández. ¿De qué sirve que el alcalde Johnny Fernández esté aquí? ¿Hace mucho un alcalde con ir a tomar en sus manos un equipo para fumigar? ¿O se supone que hay funcionarios que tienen que hacer eso? Depende de quién critique y depende de quién lo vea. Quienes han estado criticando a la gobernación cruceña no critican una falta de gestión por el dengue, critican la ausencia del gobernador que ellos mismos han provocado. Una ausencia física me refiero a una ausencia de vínculo institucional porque ellos, los masistas, pues han sido los que han secuestrado al gobernador y se lo han llevado a la paz. Bien podría él haber sido juzgado aquí en Santa Cruz, pero claro, no iban a permitir que ni jueces cruceños lo juzguen, ni que fiscales cruceños lo investiguen, ni que el gobernador ejerza el derecho a la defensa en territorio cruceño. Bueno, fíjese usted que han sido piezas que hábilmente los masistas han movido con el propósito de poder llegar a tomar la institución, la gobernación de Santa Cruz. Respecto a lo que usted pregunta, obviamente, el gobernador Luis Fernando Camacho, hay dificultades propias de la situación en la que él se encuentra a raíz de los abusos perpetrados por el movimiento socialismo, pero no se puede, pues, determinar el cumplimiento de la ley en función a conveniencia. Si es conveniente o no es conveniente que Luis Fernando Camacho siga ejerciendo el cargo. Por eso existe la ley, la ley absolutamente clara. Fuera de la libertad de locomoción, Luis Fernando Camacho no ha perdido ningún otro derecho. Que no lo quieran dejar ejercer el cargo es otra cosa totalmente diferente. No existe en absoluto desconfianza con el vicegobernador. Esta intriga, esta cizaña, ha sido sembrada por el movimiento socialismo mediáticamente a los fines de establecer una supuesta rivalidad que estaría impidiendo que Mario Aguilera asuma como vicegobernador. No somos asambleístas, creemos, los que impiden que Mario Aguilera asuma como vicegobernador. Es precisamente la falta de disposición legal que establezca que una persona, por estar detenida preventivamente, deba ser despojada del ejercicio del cargo. Si existe una norma en ese sentido, obviamente los asambleístas no nos vamos a poder oponer a esa suplencia gubernamental, pero no existe ninguna, ni puede existir ninguna norma que diga que a un investigado se lo considera culpable a los efectos de despojarlo del ejercicio del cargo. Ni Mario Aguilera puso en tela de juicio la continuidad de Luis Fernando Camacho como gobernador en ejercicio, ni los asambleístas de Creemos lo hemos hecho, ni tampoco el gobernador Luis Fernando Camacho. Los únicos que han querido generar esta situación de incertidumbre en la ciudadanía y además que compromete la estabilidad institucional ha sido el movimiento al socialismo. Como las amenazas de Iván Lima no funcionaron, cuando se sale a decir públicamente que si Mario Aguilera no sume en tantos días, lo vamos a procesar por los delitos de incumplimiento de deberes y no sé qué sarta de delitos, acuden a la justicia constitucional en la esperanza de que la justicia haya fallado, como nos dice la regla, a favor del MAS. Ayer, felizmente, hemos tenido una excepción a la regla, hemos tenido dos vocales que de alguna manera le han limpiado el rostro a la justicia y que han sido conscientes de que detrás de Luis Fernando Camacho hay todo un pueblo que estaba dispuesto a defender el voto que había depositado en urnas, porque no es posible tolerar la posibilidad de que una persona pueda sobreponerse a la voluntad de más de 850 mil ciudadanos que fueran a elegir a Luis Fernando Camacho como gobernador, que fueron a elegir a Mario Aguilera como vicegobernador y a los asambleístas respectivos. Yo estoy segura que si esa entromisión viniera de Santa Cruz hacia otros departamentos, se rasgaría y duras, pero aquí resulta que cualquiera se siente en el derecho de opinar e incluso de criticar la posición que los cruceños han asumido. Detrás del fallo de ayer no estaban solamente Luis Fernando Camacho, sus abogados, Mario, sus abogados, asambleístas, sus abogados. Estaba todo el pueblo con la vista volcada a esta audiencia porque hubiese sido verdaderamente grave que se abra la posibilidad de que dos vocales destituyan en el ejercicio autoridades electas por voto popular. La determinación, lo ha dicho la justicia, está en manos de la asamblea departamental. ¿Existe la cantidad de asambleístas suficientes para respaldar de que Luis Fernando Camacho siga la cabeza de la gobernación? Esperemos que sí, esperemos que la mayoría de la asamblea legislativa departamental actúe con un sentido de conciencia y de justicia, porque si nosotros aceptamos como posible el hecho de que porque nos guarden con detención preventiva en la cárcel debemos dejar de ejercer el cargo, yo, Paola Aguirre, es Boncomatio Macri como presidente y los propios masistas, aunque sabemos que en la administración de justicia no corre ningún riesgo, podamos perder el culo que el pueblo nos ha dado por el hecho de que no hay procesos penales. Sabemos que la protección judicial del MAS hacia los opositores es más, no hay asambleístas de creemos en la asamblea que tenga un proceso penal encima, porque esa es la manera como el movimiento socialismo trabaja para perseguir a la oposición. Yo espero que los asambleístas que forman parte del pleno de los asambleístas restantes de las otras tiendas políticas y de los representantes de los pueblos indígenas actúen en coherencia con la democracia y con el sentir del pueblo. Nosotros también somos autoridades electas y estaríamos abriéndole la puerta a las autoridades que el día de mañana pueden a nosotros despojarnos del ejercicio de nuestro cargo a raíz de procesos montados por el movimiento socialismo. En ese sentido, esperemos que la tendencia que se ha dado hasta este momento continúe y los representantes de los pueblos indígenas que también han sido víctimas de acoso y están haciendo en carne propia lo que significa este hostigamiento del MAS de perseguir procesos revocatorios en su contra para poner en su lugar a indígenas funcionales al movimiento socialismo, tomen en cuenta esta situación y puedan respetar el voto del pueblo cruceño. Hola, esa duda que usted tiene de lo que puedan decidir los asambleístas, ¿está más referida a los miembros de su partido o a los asambleístas del movimiento al socialismo? No, no, bueno, yo tampoco puedo meter las manos al fuego por nadie, ¿no? Yo entiendo que nosotros pertenecemos a una estructura orgánica, creo que todos hemos sido conscientes de que a momento de postular al cargo lo hemos hecho con una sigla política que es la de creemos bajo una serie de principios que han inspirado las elecciones y verdaderamente me sorprendería. Yo no tengo elementos ni motivos para poder dudar sobre la posición que mis colegas vayan a asumir, pero por supuesto que en la votación todo es posible y es una votación nominal. La vamos a hacer al pueblo de cara a la ciudadanía y creo que es a nuestra conciencia y a los dictámenes del pueblo a quienes nos debemos como autoridades electas. Hola, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con RTP. Siempre, gracias.